Los británicos comenzaron el lunes a despedirse de la reina Isabel II. Una larga procesión encabezada por el rey Carlos III y sus tres hermanos, llevó el féretro de la difunta monarca hasta la Catedral de Saint-Gilles en Edimburgo, capital de Escocia. Tras una ceremonia religiosa, se abrió la primera capilla ardiente, que durante 24 horas permitirá a los escoceses despedirse de su reina. Mientras tanto, el país continúa con el protocolo de instalación del nuevo rey, que el lunes se dirigió por primera vez al Parlamento en Londres. Al presentarme hoy ante ustedes, no puedo evitar sentir el peso de la historia que nos rodea y que nos recuerda las tradiciones parlamentarias vitales a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal para la mejora de todos nosotros. Isabel II falleció el jueves con 96 años en el Castillo de Balmoral, su residencia privada de veraneo en Escocia. Su féretro permanecerá en la Catedral de Edimburgo hasta la tarde del martes. Luego, un avión transportará sus restos a Londres para varios días de homenaje popular y el funeral de Estado el 19 de septiembre, al que seguirá su entierro el mismo día en Windsor. Se estima que unas 750.000 personas podrían querer despedirse de la monarca en la abadía de Westminster, en el centro de la capital británica. Las exequias de la soberana contarán con la presencia de decenas de dignatarios mundiales, además de representantes de otras monarquías del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.